¿Qué es su nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Verónica Venece Estamos en Gran Canaria Cuando vine a la clase En su visita a la isla Creo recordando en 2018 En el sur También fui a vuestro taller Dos días Y ahí salamos la alergia al cuerpo Yo jamás Sir, en 2018 Cuando viste la última vez Ella fue a tu clase Es 5 años atrás Sí, y ella se healed Con usted en tu clase La alergia de la alergia Y dice que no ha tenido alergia de la alergia ¿Cuántos años tuvo este problema? ¿Cuántos años tuviste? Vení, vení ¿Cuántos años tuviste ese problema? ¿Quién quiere ir a hacerlo ahora? Sí, ella quiere comprar algo de la alergia Real, vieja de la alergia Sir, yo he tenido alergia de la alergia Desde que era pequeña Pero él fue a la alergia de la alergia Pero él fue a la alergia de la alergia Y cuando fui a mi doctor Para hacer el tratamiento Dicen que tenía mucha alergia de la alergia No hay cura médica Te lo pueden diagnosticar Pero luego no te lo pueden curar Y la sanación con PBH La alergia de la alergia Es una vez en la siempre Así que la próxima vez Trae 100 personas Alergia de la alergia de la alergia Aquí a todos Entonces por favor La próxima vez Traigan 100 personas Con alergia al polvo Y el señor Siva Las sanas al polvo You also can learn to heal Ustedes también pueden aprender A hacer esta sanación If I can charge For alergia I am a very rich man Si yo pudiese cobrar Por las alergias al polvo Sería muy rico Just 50 euros 100 people I got 5000 euros They go back On 5000 euros And guaranteed for healing Guaranteed Es una sanación garantizada Totalmente Ok, thank you Thank you Muchas gracias Gracias